El gobierno del FMLN dejó desabastecidos los hospitales del país y específicamente sin la asistencia a los pacientes que tienen tratamiento por diagnóstico de hemofilia, sin importarles poner en riesgo la salud de las personas que necesitan del medicamento factor 8, como se le conoce a la aplicación periódica de concentrados de coagulación para evitar hemorragias en los pacientes. Según datos, el ingreso de este lote de medicamentos estaba programado para ingresar al país hasta el mes de septiembre. Ayer sábado por la noche, el presidente Nagy Bukele se expresó al respecto a través de su cuenta de Twitter y ordenó que se agilice los trámites para los lotes de medicinas para niños que padecen de hemofilia en los hospitales Benjamín Blum y Rosales, los cuales estaban retenidos en aduanas. Así lo denunció Bukele a través de su cuenta de Twitter. Fueron cuatro tweets en total los que publicó en su cuenta. Dos de estos iban dirigidos a los que estuvieron en el gobierno anterior. El gobierno del FMLN dejó el sistema de salud totalmente desabastecido de la mayoría de medicamentos, incluyendo uno llamado factor 8, con el que se trata a niños y adultos con hemofilia. Su ingreso estaba programado para septiembre sin importarles que toda esta gente muriera. Tuvimos que firmar una franquicia presidencial, mover cielo y tierra, sortear burocracia, abrir la aduana el sábado, coordinar con CEPA, que lo dejaran salir hoy en la noche y con el Ministerio de Salud que lo ingresara hoy mismo. Gracias a Dios, el medicamento ya va en camino. Yo pensé que los conocía, pero no. Son lo más asqueroso que ha pasado por nuestro país. Estoy 100% convencido de ello. Algún día estuve engañado. No puedo creer todo lo que nos damos cuenta cada día que pasa. Dios los perdone. Literalmente, los niños iban a morir. Por respeto a mi cargo, no les digo lo que pienso de ustedes FMLN. No obstante, en horas de la noche de ayer sábado, los medicamentos ya estaban siendo dirigidos e ingresados al Hospital Rosales para entregar medicinas a los pacientes.